Hola, ¿cómo están? Naturalizar el trabajo infantil no es bueno y es por eso que hoy se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que articula un protocolo para hacer denuncias ante la explotación laboral infantil. Esto es un sistema que va a obligar a los oferentes públicos, escuelas, centros de salud y centros de recreación a hacer la denuncia ante los equipos técnicos interdisciplinarios y ante la Subsecretaría de Trabajo. Carlos Segura, que es Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Mendoza, dijo esta mañana que a nivel nacional hay 760.000 casos registrados, de los cuales el 27% corresponde al trabajo en el agro. Sin embargo, desde junio del año pasado al 2019 se han registrado 62 casos de trabajo infantil. Si vos conoces un caso de trabajo infantil, podés denunciar al 148 opción 8. Para más información www.universidad.com.ar